¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las pastillas TRW utilizadas en el vídeo en el link de la descripción. Corta el contacto del vehículo, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y abre el capó. Abre el depósito de líquido de frenos. Desatornilla las clavijas de las ruedas traseras. Levanta la parte trasera del coche. Coloca el vehículo sobre los montantes. Te recomendamos encarecidamente que veas nuestro tutorial levantar tu vehículo de manera segura antes de realizar este paso. Para cambiar las pastillas de freno de tu vehículo, es necesario desmontar las ruedas para tener un acceso completo. No olvides deslizar las ruedas por debajo del vehículo. Antes de arrancar, suelta el freno de mano, de lo contrario, la operación será imposible. Afloja la pinza de freno. Para ello, utiliza una llave plana del 13 así como una llave plana del 15 y quita las varillas enroscadas. Prepara algo elevado y estable para poner ahí la mangueta de dirección cuando la quites. Suelta la pinza. Retira las pastillas. Para ello, separa las del disco. Con un destornillador plano, quita los antirruidos. Con un cepillo metálico, limpia los extremos de la superficie donde se deslizan las pastillas. Comprueba el estado de las varillas roscadas y que deslizan bien. Verifica también el estado de las gomas de protección. Si están desgastadas, conviene reemplazarlas por otras nuevas. Retra el pistón. Para ello, hazte con un reposicionador de pistones una herramienta específica que te permite tanto empujar un pistón como girarlo sobre sí mismo para rearmar el sistema de recuperación del juego de freno de mano. Toman los nuevos antirruidos que vienen en el kit. Coloca los nuevos antirruidos en su soporte. Puedes encontrar las piezas y los productos de RW utilizados en el vídeo en un enlace en la descripción. Toma las pastillas nuevas. Introduce las nuevas pastillas en su soporte deslizándolas. Coloca los muelles de las pastillas de forma que queden paralelos a éstas. Vuelve a colocar la pinza en su sitio y las varillas roscadas. No te olvides de poner los tornillos nuevos que están previamente recubiertos de fijador de roscas. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Ahora puedes repetir la operación en el otro lado. Después podrás volver a colocar las ruedas del coche. Vuelve a poner el coche en el suelo. Antes de volver a arrancar, no olvides de volver a enroscar el tapón de líquido de frenos. ¡Cuidado! Antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo. Al tratarse de un vehículo con freno de estacionamiento eléctrico, es imprescindible pisar a la vez el pedal de freno antes de accionar el freno de mano. Intenta conducir con suavidad y evita los frenados bruscos durante los primeros 50 kilómetros aproximadamente para evitar que las pastillas nuevas se deterioren. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejadnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡K ¡Suscríbete!